tarea. ¿Ok? Entonces pedirles que estén atentos a las recomendaciones de la revisión de la tarea. En muchos casos pongo un sello que te felicito por el logro que has obtenido, ¿no? Y en otros te pongo recomendación manuscrita porque no es suficiente con el sello. Indicaciones para comenzar la clase del día de hoy, por favor, todos, todos se enfocan como debe ser. ¿Ok? Si no, los saco a la sala de espera. Número uno, Jean-Pierre. Ángel, tu cámara está bien oscura, igual que Dairon. Samir Cayotopa, enfócate de la manera que te vea. Ya como Pierina, no te veo en cámara. Ángeles Valentina, necesito que enciendan su cámara para comenzar a tomar la asistencia. Dairon, el lugar donde estás. ¡Mis! En este momento estoy usando dos dispositivos. Muy bien, mi amor, si te escucho muy bien. Solo ponte derechito en la cámara para poderte observar. Eso es todo, Jaco. Si se te escucha muy bien. Pierina, no te veo, mi amor. ¿Cuál es la situación de tu cámara? No tengo cámara, Miss, pero voy a entrar en mi celular. Listo, mi amor, listo. Y Samir Cayotopa, baja un poquito la cámara. Jean-Pierre Narváez, no te veo, mi amor. Ya, listo. Tu almuerzo, sí. ¿Dónde está? Muy bien, vamos a comenzar. A ver, voy a invitar a Nataniel y a Samir Cayotopa a hacer la oración del día de hoy. Muy bien, mis amores. Ahora sí, voy a avanzar la cámara. El colegio Sorana y la que habla la profesora Isabel, les dan la bienvenida a esta nueva sesión de clase del curso de gramática el día de hoy. Lunes, ¿no? Lunes. ¿Qué día es? Catorce de junio. Muy bien. Ahora sí, comenzamos, Nati, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, pues, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonemos las ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes estar en la tentación. Inmalibernos, Señor, de todo mal. Amén. De la misma forma, agradecemos a nuestra madre, la Virgen María, que es la que nos protege, siempre está atenta, pendiente de nosotros, ¿no? Y en representación a ella está nuestra madre aquí en la tierra. Dios te salve, María. Angelito, no te escuchamos. Ángel, no te escuchamos. Dios te salve, María. Ángel. Listo. Da, Marisco, ayúdame, por favor. Dios te salve. Bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Bendita Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis amores chiquitos, ¿no? Ahora sí, vamos a dar inicio a la asistencia, ¿no? Y comenzamos el tema de hoy. Hasta estas alturas deben haber ingresado todos los compañeros. Ok, mis amores. Muy bien. A ver. Dígame. ¿Qué pasó? Buenos días, mis. Buenos días, mi amor. Tienes que entrar más temprano, ¿no? Mira que hoy ya como he dejado abierta la entrada, he podido entrar. Tienes que entrar más temprano. Ya este, ¿sean cas? Listo. Ahora sí, voy a tomar la asistencia del día de hoy. Caicho. Caicho. Presente, mis. Cayotopa. Presente, mis. Muy bien, mi amor. Un ratito. Eh, Celi. Presente, mis. No veo a Cochachi, Cochachi. No la veo. Cosme. Presente, mis. Dairon, la clase pasada no no viniste, ¿no? Ah, estaba en el, estaba con, estaba enfermo. Listo. Dairon, recuerda que el no asistir a la clase, automáticamente les pongo ocho. Si asisten a la clase, automáticamente tienen dieciocho. Al final del bimestre, todas estas notas que vamos colocando se suman y se divide. Por eso muchos dirán, pero si a mí siempre me pone buena nota en revisión, en tarea, ¿por qué tengo de repente un quince? ¿Por qué tengo un dieciséis? Porque todo se suma. Y ese ocho que te puse en algún momento, igualito se suma para ti, para todo el que falte. ¿Ok? ¿Listo? Dailu. Presente, mis. Mafaldo. Mafaldo. ¿Dónde está? Mafaldo, 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 Mafaldo. ¿Dónde está Mafaldo? Ahí está. Muy bien, ya lo vi. Muy bien. Todos deben tener su nombre en su en su cámara. Marca, Pierina, marca. Presente, mis. Muy bien, Pierinita. Pierinita, estás faltando, mami, ¿ah? Tienes que, aunque sea así sin cámara, justificar en el colegio y yo te voy a recibir normal. Pero tienes que hacer la justificación en el colegio. ¿Ya, mi amor? Dile a tu mamita que llame a la Miss María porque tengo uno, dos, tres, cuatro inasistencias tuyas y eso no te beneficia, te perjudica. ¿Listo? Mendoza. Presente, mis. Listo. Mendoza, la clase anterior tampoco entraste. More. Presente, mis. Ángeles, sí, ya justificó. Narváez. Listo. Narváez, tienes una inasistencia. Asistencia. Paredes. Paredes no ingresa. Porras. Presente, mis. Buenos días, preciosa. Quinto. Presente, mis. Ciancas. Buenos días, muñeca. Presente, mis. Muy bien, Adriano, más temprano, por favor. Soria. Presente, mis. Muy bien. Y tu ñoque. Presente, mis. Muy bien, mis amores. Muy bien. Ahora sí, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Yo, como les hago saber, todos deben colocar el nombre en su cámara. ¿Ok? Yo también voy a renombrarme. Y todos debemos colocar el nombre que corresponde en nuestra cámara. Cámara. ¿Ok? Listo. Yo también le cambio porque ese es el nombre de mi hija. Y ya está. Muy bien. Ahora sí, recuerden que todos los nombres propios se escriben con ma. Mayúscula. 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 Muy bien. Recordemos eso. Yaco, Ángel Soria, Valentina, Adriano, Joan, los nombres propios se escriben con mayúsculas. Samir Cayo Topa, por favor, arreglen sus nombres. A ver, durante la hora de la clase o el tiempo de la clase, nadie escribe. Todo el mundo me mira lo que voy haciendo y vamos trabajando juntos. Muy bien, Piedinita, muy bien. Vamos trabajando juntos. ¿Ok? Nadie escribe. Nati, enfócate bien, preciosa. No te veo más que la mitad de tu cuerpo. Oh, listo, muñeca. Ahora sí, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de normativa del pronombre. Ustedes ya saben qué es... Ah, solo me dio calor. Ustedes ya saben qué es el pronombre, ¿no es cierto? El pronombre es una palabra que sustituye a quién? Al nombre. Muy bien. El pronombre es una palabra que sustituye al nombre. Muy bien, mis amores. Lunes 14 de junio del 2021. Valores, respeto y tolerancia. Tema normativa del pronombre. Observemos, por favor. A ver, Keini, ¿qué observas o qué lees en la primera oración? María, Ana, Juana, Manuela y yo. ¿Qué pasa? Ahí vemos a una familia. ¿Pero qué más dice en la oración, mami? Tejemos una chompa. Muy bien. Entonces, a ver, Nati, ayúdame. Dice María, Ana, Juana, Manuela y yo. Tejemos una chompa. Y todos estos nombres, ¿por qué palabra la puedo sustituir? ¿Qué dice al lado, Nati? Ellas dejen una chompa. Ah, no. Ellas. Acá la oración. La oración. No es la correcta. Listo. Muy bien, Nati. María, Ana, Juana, Manuela y yo. Tejemos una chompa. Todas tejemos una chompa. Pero este nombre, estos nombres, van a ser sustituidos por solo esta palabra. Como todas somos mujeres, le pongo ellas, ¿no? Ellas. Ellas tejen una chompa. Pero como acá estoy incluida yo, ¿qué tendría que poner? ¿Estaría bien ellas? Ellas sería si yo no estuviera incluida. María, Ana, Ana, Juana y Manuela. Ellas. Pero como estoy yo incluida, ¿estará correcto lo que dice acá? Mis. Mis. Dime. ¿Qué tendría que poner ellas y yo? Nosotras. Nosotras. Muy bien, ya. Como muy bien. Tendríamos, tendríamos que poner, ¿qué cosa dijimos? Nosotros. Nosotros. ¿No sería nosotras? No, sería nosotras. Nosotras. ¿Por qué nosotras? Porque yo también soy mujer. ¿Ok? Nosotras porque somos mujeres. Muy bien. Debería ser nosotras, entonces, si está bien el verbo, tejemos una chompa. ¿Ok? A veces también los libros traen errores y este fue un error digital. ¿Ok? De digitación. María, pero para eso, si yo sé el tema, tengo que arreglarlo. María, Ana, Juana, Manuela y yo. Como estoy incluida yo, el grupo, sustituyo el nombre o los nombres por el pronombre personal. Nosotras. Nosotras tejemos una chompa. ¿Ok, mis amores? Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿es correcto reemplazar María, Ana, Juana, Manuela y yo por ellas? ¿Será correcto? A ver, Ángeles, ¿qué me dices? ¿Será correcto? No es correcto. ¿No es cierto? Acá le pondría, no es correcto. Uy, no es correcto porque el pronombre correcto sería, ¿cuál sería, Ángeles? Nosotras. Nosotros, muy bien. Nosotras. Nosotras, nosotras. Muy bien, muy bien, mi amor. Entonces, esa será la respuesta. Ese es algo subjetivo que ustedes pueden observar, nada más, pero siempre es bueno saber por qué no es la palabra que está ahí y yo tendría que modificarla por el pronombre nosotras. Pues, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, mis amores, la normativa del pronombre. En el pronombre podemos encontrar una gama de diferentes tipos de pronombres. Hoy, netamente, vamos a ver en forma general cómo sustituyo palabras como personas, animales, objetos por pronombres. ¿Ok? Muy bien, mis amores. ¿Hasta ahí entendimos? ¿Estuvo bien? ¿Sí? ¿Sí, mis amores? Listo. Muy bien. Hoy no voy a entrar, como les dije, a un pronombre en especial. Solo voy a ver dos reglas de la utilización del pronombre, de la importancia del pronombre. Hoy vamos a reconocer la normativa del pronombre. ¿Y cuáles son los usos del pronombre? El pronombre tiene que concordar en género y en número. ¿Cómo nos dimos cuenta cuando pusimos nosotros? Tal, 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 tal. Y yo, por nosotros. Como ahí no había ningún nombre masculino. Porque esas palabras pertenecían al sexo femenino. Muy bien, muy bien, ya. Entonces, el pronombre tiene que recordar el género femenino y masculino y el número singular o plural, con el sustantivo que reemplaza. Pierina, mamita, tengo que pedirte que no es hora de comer a la hora de la clase. ¿Ok, preciosa? A la hora que terminemos, tomamos desayuno. Muy bien, muñeca. Las normas son para todos. Listo. Observen, por favor. A ver, a ver, este, Joan. Joan, de nuevo tu cámara la bajaste. Tengo que ver qué cosa haces. No es hora de escribir. A ver, Pierina, ¿qué dice acá, preciosa? No, estoy escribiendo. Joan, necesito ver tu cámara y necesito verte así como Adriano, con toda tu cabeza completa. A ver, Pierina, ¿qué dice ahí? André ingresó a la casa. Él ingresó a la casa. Muy bien. La palabra, muy bien, Joan, ahí está perfecto. André, y así te conozco también, porque como te veo solamente tu cabecita ni te conozco. André ingresó a la casa. André ingresó a la casa. Muy bien. Número uno, la palabra André es un nombre masculino. ¿No es cierto? Masculino. Por lo tanto, lo voy a sustituir, observe la flecha, por un pronombre masculino. André será sustituido por el pronombre él. Él ingresó a la casa. André ingresó a la casa. ¿Qué me dice la normativa del pronombre? Que los pronombres son palabras que sustituyen al nombre. Mi nombre es André y lo voy a sustituir por el pronombre él. Él ingresó a la casa. ¿Ok? Observemos, por favor. Analizando la oración, el sustantivo, porque ese es un sustantivo propio, André, el pronombre es él. ¿En qué género estará en masculino y en qué número estará en singular? Acá te estoy detallando el género y el número de este sustantivo denominado André. Muy bien. Hasta ahí vimos. Ahora pasaremos al siguiente ejemplo. A ver, a ver, este, Rianita, lee preciosa. Ana y yo bailamos mucho. Nosotras bailamos mucho. Muy bien, Rianita. Ana y yo. Como ambas somos mujeres, por lo tanto, mi género será femenino. Y mi pronombre también será femenino. Ana y yo bailamos mucho. Ana y yo lo voy a sustituir por el pronombre nosotras. Nosotras bailamos mucho. Observen en el análisis de la oración. El sustantivo es Ana, yo. ¿Ok? El pronombre es nosotras. El género es nosotras somos femeninas. Femenino. Y el número es plural. Desde el momento en que pasa de un solo elemento o un sustantivo, ya se convierte en plural. Porque hay más elementos. ¿Ok? En plural. Por eso dice nosotras. ¿Ok? Hasta ahí estamos, mis amores. ¿Cómo vamos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Comprendimos hasta ahí? Recuerden que no estoy viendo específicamente un pronombre, ¿ah? Por eso no les doy ni tipos de pronombre, ni reglas de pronombre, nada. Les estoy viendo de forma general. Ya más adelante vamos a entrar específicamente a los pronombre. En el caso de los pronombres posesivos y algunos otros más, es posible utilizar el artículo antes de esto. Miren, ¿ah? Yo le puedo preguntar, Manuel, ¿dónde están tus hijas? Y diré, las mías están aquí en casa. ¿No? Me estoy refiriendo a personas. Por eso se llama pronombre posesivo. Si me refiero a objetos, definitivamente no sería un pronombre, sería un adjetivo. Estoy refiriéndome a personas. ¿Ok? Y de la misma forma, observamos. Los tres salieron. Cuando hablo de los tres, a ver, este, Dailu, ¿qué me puedes decir acerca de esa oración? O de esa expresión, porque ahí no hay oración. Los tres salieron. ¿Qué me podrías decir acerca de esto? Entonces, observe, los es artículo. Cuando hablo de los tres salieron, la pregunta sería, ¿dónde están tus hijos? Y yo diría, los tres salieron. ¿A quién me refiero? A los hijos. Por lo tanto, es una persona. ¿Ok? Entonces, esta palabra de tres se refiere a un pronombre numeral. Es un pronombre porque se refiere a persona. Pero este número tres pertenece al pronombre numeral. ¿Ok? ¿Listo? Joan, te veo durmiendo. Joan. Por eso es que yo pido que enfoquen todos bien su cámara. Dígame. Vamos a trabajar. Joan. Mira, se congeló su cámara y con sus ojos cerrados. Joan, necesito que vayas, te laves la cara y regreses. De una vez. Vaya a lavarse la carita y regresa. ¿Estás con sueño? Debes dormir más temprano. Y enfócate bien, por favor. Igual cayó topa. Bien enfocados. Listo. Vamos a contestar en orden de lista. A ver, ya como acá hay puras preguntas, nada más. Pocos ejercicios hay. Ya como. Me dice, ¿en qué debe concordar el pronombre y el sustantivo? Sustantivo. Ya como. El género y número. Muy bien, mi ya como. Muy bien, precioso. Muy bien, ya como. Está siempre atento. Muy bien. Entonces. ¿En qué debe concordar el pronombre y el sustantivo? Hoy no escribe ya. El pronombre y el sustantivo siempre debe concordar el número y género. ¿Ok? Muy bien, ya como. Pero no se congela a ratos. Sí, mi amor. Listo. El número y género. Muy bien, ya como. Buena respuesta. Siguiente estudiante volvió cayó topa. O cayó topa creo que estaba. Mafalda. ¿Dónde está cayó topa? Cayó topa. Cayó topa. ¿Dónde está cayó topa? Creo que se salió. Bueno, paso al que sigue. Selly. Pregunta número dos. Rihanna. En Marco y yo somos nobles. ¿Qué pronombre personal puede reemplazar esos nombres? Marco y yo. Muy bien. Muy bien. Bravo, bravo. Bravo, Rihanna. Un ratito. Cáncela. Listo, Rihanna. Muy bien. Bien, entonces, colocamos, vayan desarrollando, ahora sí, ya vayan desarrollando tu ficha. ¿Qué pronombre personal puede reemplazar los nombres? Nosotros, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ok, nosotros. Muy bien, Rihanna, bravo, que estés atenta, muñeca. Muy bien, ahora sí, Astri Cochachi no está, por lo tanto, a ver, Rihanna, le puse 18, Astri no está. Cosme Dairon, te toca mi amor. ¿Qué artículo acompaña al pronombre numeral multiplicativo? Me dieron espacio doble. ¿Qué artículo? ¿Con qué artículo acompaño esa expresión? Dairon, ¿qué artículo acompaña al pronombre numeral multiplicativo? Me dieron doble. ¿Qué pongo, Dairon? Dairon, ¿qué pongo? El artículo que acompaña. ¿Cuál es el artículo? Dairon, ¿cuál es el artículo? Creo que me están pintando la pizarra, me parece. ¿Cuál es el artículo, Dairon? Dairon, ¿cuál es el artículo? Dairon, ¿cuál es el artículo, hijo? Dairon, ¿cuál es el artículo, Dairon? Dairon, ¿no te escuché, hijo? ¿Cuál es el artículo, Dairon, me escuchas? Pasamos a la siguiente pregunta. Dairon, ¿no te escuché? Guayguamesa, Dairon. Está apagado su micro. Dairon, ¿cuál es el artículo que acompaña? Dairon. Dairon, necesito saber cuál es el artículo que acompaña. Si no te tengo que poner tu nota. Guayguamesa. Dairon, ¿cuál es la respuesta a la segunda, a la siguiente pregunta? La pregunta de, Dairon, ya te puse tu nota. ¿Listos? Los. ¿Qué artículo acompaña al pronombre numeral cardinal? Tres hacen sus tareas. Muy bien. Muy bien, preciosa. Si se acaba, regresan. Aumenté una hoja. Por las puras.